Es una cena tradicional donde todos los años se viene haciendo como bien decía vos, este año son los 75 aniversarios de la institución y bueno, esta cena tradicional no queríamos dejarla de lado se va a hacer como ya se hizo el año pasado nosotros, como te comentaba, para poner una palabra se concesionó la cena por una cuestión de organización, se nos complicaba hacerla no nos dedicamos a esto y bueno, no es fácil hacer una cena y convocar gente así que, bueno, el año pasado en la comisión se decidió contratar a Don Benancio y al Cere San Carlos para llevarla a cabo y la verdad que fue todo un éxito, salió todo muy bien se trata de mantener lo que fue siempre la tradicional cena manteniendo lo que es el asado, lo que es la entrada y bueno, todo lo que conlleva una cena de gala como fue siempre la de la Rural el año pasado anduvo muy bien y bueno, este año decidimos seguir el mismo camino con una diferencia en donde el año pasado fue todo incluido en la tarjeta este año, a raíz de todas estas situaciones económicas y en donde las cenas están atravesando momentos difíciles y donde hay muchas cenas que no se pueden hacer por el costo de la tarjeta hemos decidido diferenciar o dividir lo que es el costo de la tarjeta del menú de la bebida entonces por un lado se va a cobrar la tarjeta y por el otro lado lo que es la parte de bebida va a estar a cargo de la cooperadora de bomberos que hablamos con ellos también para ayudar a darle una mano también a esta institución como lo hicimos con Caritas en su momento con la charla de Melconian en este caso quisimos hacerlo con una entidad como es los bomberos y bueno, en este caso con la cooperadora donde hablamos con ellos y fue muy bien recibida la propuesta así que va a estar a cargo de ellos lo que es la bebida bien, ¿el valor de la tarjeta también? es 550 lo que es mayores y 250 lo que es menores bien, vale decir que es interesante esta aclaración que haces que la bebida esté con un precio aparte así si alguna persona va con lo justo sabe que puede gastar determinada cantidad de dinero y también puede ahorrarse algunos requisitos sí, yo creo que más que nada ¿a dónde apuntamos con esto? que el año pasado se incluía todo, se incluyó toda una tarjeta porque no diferenciaba mucho del costo el anterior año donde sí lo hicimos nosotros también se hizo diferenciado el tema está en que cuando se hace un precio promedio de las tarjetas se incluye todo lo que consumía hay gente que no consume lo que otros quieren consumir y están pagados, quieren consumir poco pero diferenciaron por ejemplo un vino más caro y bueno esto se pautó con ellos va a haber dos clases de vinos por ejemplo y bueno y otras cosas de las que vemos que también lo quiero remarcar es que cuando la bebida se cobra parte lo que queda es muy poco o sea que te quiero decir con este poco desperdicio de bebida si no cuando está incluido en las tarjetas te quedan las botellas vital y bueno entonces es una forma también de cuidar el bolsillo por un lado y también de manejar un poco el tema del derroche ya me moleo seguro, está muy bien hasta el sábado a la mañana, viernes a la noche habrá tiempo para reservar tarjetas hasta el sábado al mediodía bien la verdad que venimos muy bien anoche se hizo el recuento hubo reunión de comisión yo no pude estar pero están en las 250 tarjetas ya confirmadas creo que no va a estar lejos hace un ratito hablé con don Benancio con Chavito me dijo él que casi seguro que van a estar cerca de las 300 así que bueno aquellas personas que estén interesadas están en la publicidad de los medios los teléfonos el de la rural o el de él el personal de Chavito para reservar y bueno esperemos que todo sea bien como viene hasta el momento seguro no 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 ¡Gracias!